El saneamiento del río Barbaña se licitará antes de acabar el 2022, según avanzó el presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño Siljos, Antonio Quiroga, esta mañana, antes de la reunión en la que participaron ecologistas, alcaldes, administraciones y colectivos empresariales. En noviembre de 2021, el Boletín Oficial del Estado ofreció buenas noticias, ya que la Dirección General del Agua trasladó que el proyecto de saneamiento del Barbaña con la ampliación de la depuradora de San Cibrau salía en formación pública. La licitación de la redacción del proyecto se inició hace más de cuatro años y medio. Gracias. Gracias. Gracias.